Para decirme, como vivir Me vale lo que piense en la mente En mi vida, yo soy así Me vale lo que piense en la mente Everybody say Me vale, me vale, me vale todo Me vale, me vale, me vale todo Si no me quedo en la mente Pues ya mi juego Me vale, me vale, me vale todo No puedes criticar algo Si no lo sé, no lo sé Pero eres muy bello por afuera Pero muy bello por adentro Y no eres una de esas personas Que tengo la solución En vez de estar chingando y molestándome así Dedicarte con lo que sanaré Porque me vale lo que piense en la mente En mi vida, yo soy así Me vale lo que piense en la mente Everybody Me vale, me vale, me vale, me vale todo Me vale, me vale, me vale todo Y no me quedo en la mente Me vale, me vale, me vale todo